Presentamos, Entrevista ¿Cuáles son las pruebas de adjuntar más documentación a este eventual proceso? Bienvenido, buenos días. Buenos días. A ver, me parece que es necesario contarles a los ecuatorianos cómo funciona un juicio político. En primer lugar, la Constitución plantea que se tienen que adjuntar al menos la tercera parte de las firmas de los asambleístas. Esto era 46 asambleístas. Nosotros presentamos las firmas de 60 asambleístas, por lo tanto, está cumplida la primera parte del requisito. Lo segundo es que hay que presentar un anuncio de pruebas, es decir, poner en conocimiento del interpelado cuáles van a ser las razones por las cuales va a ser interpelado por la asamblea presentando las pruebas. ¿Qué es lo que se está presentando? Se presentan los juicios penales que han existido, algunos con sentencia ya, de funcionarios que estuvieron bajo el control del vicepresidente de la República. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo al decreto número 15, se establecía que el vicepresidente de la República tenía que coordinar, vigilar y supervisar todas las áreas estratégicas y los proyectos que se generen en esas áreas estratégicas. En tanto, en cada una de las áreas en donde ha estado el vicepresidente existen casos de corrupción, existe entonces la responsabilidad del vicepresidente de la República. Esta es toda la prueba que se necesita porque el Consejo de Administración de la Legislatura no es el juzgador y ellos simplemente tienen que verificar que se han cumplido los requisitos. Ahora bien, la procedibilidad, esa tiene que marcarla, en cambio, la Corte Constitucional. Pero entonces, aquí hay una confusión porque se habla de pruebas, es decir, que no hay las pruebas suficientes, no hay los argumentos suficientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el CAL? El CAL es un organismo que tiene siete miembros. De los siete miembros, cinco son de Alianza País y, por lo tanto, cuando a ellos se les dice vamos a juzgar a alguien de Alianza País políticamente dentro de la Asamblea, lo que intentan es, por todos los medios, protegerle al vicepresidente de la República de un juicio político que transparentará las responsabilidades que tiene el vicepresidente por haber hecho o por no haber hecho lo correspondiente al cargo de sus funciones. Ahora, habría la posibilidad, hablando de eventualidades, a futuro de que el CAL dé paso o viabilice la posibilidad de un juicio político. ¿Esto tendrá que ir a la Corte Constitucional? Esto va a la Corte Constitucional, exactamente. Entonces, primero la recolección de firmas, segundo la aprobación del CAL de siete miembros, cinco son de Alianza País. Luego el proceso tendría que ir a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, de nueve jueces constitucionales, los nueve han sido nombrados por Alianza País durante este periodo. Si es que sale de ahí el proceso con un visto bueno para iniciar el juzgamiento político, pasa a la Comisión de Fiscalización, que tiene doce miembros, de los cuales nueve son de Alianza País. Es decir, lo que hicieron es, a nivel constitucional, blindar todas las posibilidades para que un funcionario del correísmo responda ante los representantes de la política y obviamente ante los representantes de la justicia. Pero entonces, ante esta situación, ante esta realidad, ¿es una batalla perdida esto del vicepolítico? No, es una batalla difícil, pero es una batalla que hay que darle. Y es una batalla que lo que busca es transparentar simplemente las responsabilidades o irresponsabilidades del vicepresidente de la República. Pongámoslo en estos términos. Aunque no existiera una sola prueba, lo que existe es la certeza de que el señor es un incapaz. Cuando se le encarga desde la presidencia de la República que supervigile los sectores estratégicos, determinemos cuáles son los sectores estratégicos. ¿Recursos naturales no renovables? O sea, el petróleo. ¿Existieron casos de corrupción en el petróleo? Sí. ¿Se le encarga telecomunicaciones? ¿Existieron casos de corrupción en telecomunicaciones? Sí. ¿Se le encarga el manejo de los sectores eléctricos? ¿Existieron casos de corrupción en los sectores eléctricos? Sí. En cualquier lugar en donde ha estado el vicepresidente de la República han existido casos de corrupción. No decimos que el vicepresidente de la República se haya llevado un centavo del erario nacional. Lo que decimos es que es un perfecto incapaz porque no ha podido vigilar los espacios que se le encargó. En tanto es incapaz, es culpable por omisión. ¿Esto es lo que se quiere demostrar en un juicio político? Esto es lo que queda demostrado en la presentación de los documentos y que tiene que discutirse en el Pleno. Ahora, ¿por qué es importante discutir que es un incapaz? Porque en tanto es incapaz, ha sido culpable por no hacer. La determinación de responsabilidades para un funcionario público es por lo que hace o por lo que deja de hacer, por acción o por omisión. Para este caso se le encargó la dirección de estas áreas y no controló bien. Entonces, inicialmente es culpable, es responsable administrativo. Pero en este tiempo, es decir, cuando el señor se hace cargo de los sectores estratégicos y no controla bien, se establece su responsabilidad que la ley la denomina culpa. Sin embargo, una vez que comienzan las denuncias de los casos de corrupción y el señor no hace nada, pasa a ser coautor o responsable también de no haber hecho algo que se estaba denunciando. Ahí ya no existe culpa, ahí existe dolo. Pero esto tiene que ser dilucidado a nivel de la justicia, de la justicia ordinaria, de la fiscalía. No, porque este es un juicio político. Y la gran diferencia es que nosotros en el juicio político no establecemos las responsabilidades civiles, penales o administrativas. Por eso, la carga probatoria no es la misma que se presenta en un juicio civil, penal o administrativo, que pueden terminar con la condena de pago de daños y perjuicios o que pueden terminar con la prisión del funcionario público. Aquí lo único que se tiene que establecer es la responsabilidad política o la irresponsabilidad política del funcionario. Vamos a otro tema, Fabricio, rápidamente. Esta ruptura, se podría decir, de la alianza Creo Suma, ya se consolidó, es decir, ya no tiene nada que ver políticamente los dos movimientos. Sí, esto sucedió en función de la aprobación de la ley que prohíbe que los funcionarios públicos o los dignatarios de elección popular tengan bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Esto es lo que votaron los ecuatorianos. Lo que decía la pregunta es, ¿está usted de acuerdo que para el desempeño de las funciones de un dignatario de elección o de un funcionario público se prohíba que tengan bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Nuevamente, para el desempeño, ¿qué es lo que dice la ley que se aprobó con el voto de Suma, con el voto del Partido Social Cristiano y de otros más? Dice que para ser candidato, entendamos bien la diferencia. Lo uno es ser candidato en donde usted puede llegar o puede no llegar, y lo otro es el desempeño, que es para quienes llegaron, para quienes ganaron elecciones. Entonces, finalmente, lo que se prohíbe en esto es que quien tenga recursos en el exterior pueda ser candidato. Esta es una ley con dedicatoria. Esta es una ley con dedicatoria a Guillermo Lazo, en donde es público y notorio que el señor Lazo tiene bienes en el exterior y en algunos de los paraísos fiscales. Sí, es cierto. Pero esto votó el pueblo ecuatoriano. Sí, señor. Se pronunció el pueblo ecuatoriano. Pero, nuevamente, ¿por qué votó el pueblo ecuatoriano? Por una norma que decía que está prohibido para él. Desempeño. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice para ser candidato, que es diferente. Nuevamente. Y ahora pasa lo peor. Pero, resulta que en este procedimiento se incorpora una ley, ¿no es cierto? Y la constitución tiene mayor jerarquía que la ley. La constitución establece ocho causales por las cuales usted no puede ser candidato. Ahora, cuando se crea una causal adicional en una ley, la ley está más abajo que la constitución. ¿Se está violando la constitución? Se violó la constitución. Es la tercera violación a la constitución en un mes y tres semanas de funcionamiento de la legislatura. Entonces, perdónenme, pero yo soy doctor en jurisprudencia y yo no puedo votar por un acto ilegal. Porque la constitución lo que dice es que este es un país que consagra derechos y garantías. Y el principal derecho político de los ecuatorianos es concurrir para elegir y para ser elegido. Una vez que se viole el derecho de un ecuatoriano, independientemente de quien sea, se viole la constitución. ¿Se equivocaron en esta alianza, creo, Suma? Yo creo que la alianza sirvió para lo que tuvo que servir en un momento determinado. Pero, adicionalmente, este proceso de separación lo que comienza es a dibujar cuál es el proceder de una fuerza política. Estas rupturas ya se dieron entre Suma y Vive. Estas rupturas ya se dieron entre Suma y el Partido Social Cristiano cuando intentaban armar la unidad de Guayaquil. Y ahora tiene una nueva ruptura entre Suma y Creo. Por lo tanto, la política de calidad se hace cumpliendo los acuerdos, respetando compromisos. Porque eso es lo que les confiere a los políticos credibilidad. Cuando hay un político que carece de credibilidad, se va a ir quedando aislado. Y nuevamente, esto en el tema de la ciudad de Quito, lo que plantea es que, necesariamente, el movimiento Creo tendrá que presentar un candidato a la alcaldía. ¿Y eso significa que no habrá, diríamos, consenso en determinados temas de aprobarse en la Asamblea? Es decir, en este momento se dispersa la oposición con esta ruptura de Creo y Suma. La oposición ha estado dispersa desde el principio, pero siempre queda una oportunidad de conversar y dialogar sobre los temas que pueden ser importantes para los ecuatorianos que están planteándose la necesidad de cambio. En ese proceso, usted puede tener una votación consolidada de gente que asume la necesidad de mantener la disciplina en un bloque. O puede tener coincidencia entre organizaciones políticas diferentes para unos fines específicos. Pero, evidentemente, la posibilidad de actuar en bloque de consuma creo que se diluyó. ¿Y esa posibilidad en la práctica cómo se va a concretar? Por ejemplo, en el Consejo de Quito, en el Consejo Cantonal, ¿cuál va a ser la posición de la gente vinculada a Creo frente a la situación del alcalde? En el Consejo Metropolitano existe un concejal de Creo que es el vicealcalde y que, evidentemente, tiene que cumplir las funciones que el bloque y la línea de Creo están planteando. Que es una profunda auditoría a los casos de corrupción, el trabajar por los ciudadanos que más lo necesitan y el buscar acuerdos para que la ciudad de Quito, para que las ciudades en general, tengan recursos y competencias que han sido quitados durante los últimos 10 años y medio. Se necesita recuperar recursos para que las ciudades puedan desarrollarse. El gobierno de los últimos 10 años y medio lo que hizo fue quitar competencias y las competencias vienen con recursos. Por ejemplo, la competencia de poder bajar los cables de los postes antes correspondía a los municipios. Con la ley de electrificación se llevaron ante el Ministerio de Electricidad, que lo presidía un actual asambleísta de Alianza País, que está implicado en casos de corrupción también. Esas competencias son las que tienen que volver a los municipios. Cada vez que se paga por el impuesto verde, esa plata se va al Estado Central y no regresa un centavo a las ciudades por causa de contaminación. Hay que traer esa plata de regreso a las ciudades. Muy bien, gracias a Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Creo. Vamos a hacer una pausa y a vernos cómo se hace.